¿Vale? Entonces, votad y es un resultado no concluyente. ¿Vale? Principal es este. Y el otro es The Last Man Standing. Votadme porque quiero saber vuestra opinión. ¿Vale? Golondrillo, que voy a por vosotros. Yo estoy dividido porque me gustaría... Creo que es buena idea seguir manteniendo en el canal secundario para dividir. Pero entiendo que haya gente muchas veces que no se entere de que estamos en el otro canal y no quiero utilizar las redes sociales de los ciencias para promocionar o para decirnos que estamos en el otro canal. ¿Qué dice María? ¿Qué dice? Claro, es que aquí, es decir, si tú ves a los ciencias en directo, lo que te vas a encontrar, ¿qué es? Bueno, voy a hacer golondrinos. Aquí tenéis vuestro... aquí pone champiñón. Quiero saber vuestra opinión porque aquí, chicos, todos los que venís nuevos, ¿vale? En este canal, esto es un canal lo más natural posible, aquí hablamos todos. Mira, champiñón de pie cortado, gordo. Es decir, más caro no le hay. Me ha valido unas secas de 2.000 euros el kilo. Sí, claro que sí, como el pollo. O el pollo. No te jode. Vale, muchas gracias. Claro, exacto, reverendo, yo aquí a Rocío, gracias, exacto. Pues el hecho de que no saber si lo que vas a encontrarte es... Mira, golondrino, lo primero que... ponme aquí el plato. Y lo mismo, lo que vamos a hacer en el chat es hacerle un canal secundario solo al señor Tomás, que se llame The Golon. Te necesitas un plato, aunque esté sucio no importa, ¿vale? Pero que sea un plato, se va a meter al horno. Déjala un poquito, María, que le gusta centrado. Entre el parque y los champis, menuda pasta. Misan, ¿y por qué no compraste pollo anoche? Que si no, vas a flipar. Segundo, como cogemos un papel de estaño. ¿Es de esto de...? De estaño, no. Sí, ¿de qué es? No, esto no tiene estaño. Entonces, ¿qué coño tiene? Esto es papel para matar hombres lobos. Vale, mirad. Sí, don Tomás, sabéis que don Tomás tiene un rango horario distinto, ¿vale? Le cogéis... Para él son dos horas menos. Le quitáis el rabo. Un saludo desde Asturias, Puchaksture, grande ahí, con el cartucho y la mitad. Golondrino, estoy descubriendo un secreto. Gran segunda, vale, chicos. Muchas gracias por vuestra opinión. De verdad. La competencia de este pueblo está...